Me voy a traer a Asensio para adentro Me voy a traer a Asensio aquí un poco para adentro Un poco bastante Y... Y vamos a ver si entra un poco más por dentro a Asensio Incluso le voy a decir que tiene diagonales Voy a decirle a Asensio que tiene diagonales, tío Porque ve a Asensio bastante desaparecido en esa banda derecha Y ya que estamos volcando el juego a la izquierda Pues nada, pues Asensio Vente para adentro Tira en diagonales Y vamos a ver si así te encontramos Varane Abriendo para Carvajal Deja para Mataiseli Busca a Vendí en largo Vendí No intentes esos pases porque no te salen, tío Es que no das una No das una, hijo Saúl con Llorente Toca para Luis Suárez Atrás con Marcos Llorente Saúl de nuevo Recupera a Fernan Mendy Que abre para Asensio Asensio atrás con Casemiro Este con Varane Varane que abre para Mendy Mendy la deja para Vinicius Dentro de la área Vinicius Salva ya, no sé si era fuera de juego Es penalti Tiro yo, eh Tiro yo el penalti Tiro yo el penalti Me niego a que lo tire solo Porque tirarlo solo es fallarlo Vale Gol De Karim Benzelan Empata el partido Empata el partido del Metropolitano Vale Volvemos a la simulación Con ese gol de penalti Creo que el penalti se lo ha dicho a Vinicius Se gol de penalti De Karim Benzema Vale Juega el Atlético Llorente Con Gary Jesús Que ha pasado ahí con Delic Que se ha ido Se ha ido como ha querido Saúl Atrás con Trippier De nuevo Saúl Deja para Luis Suárez Que pierde dentro del área Vinicius Toca para Martín Ovegar Este con Marco Asensio Asensio Mira Carvajal Deja atrás para Varane Modega con Casemiro Casemiro Abriendo para Asensio No, se equivoca Toca Carvajal Y es acrebando Para Atlético de Madrid Podría haber parado Para hacer cambios Pero para la siguiente Suárez Con Saúl Abre para Carrasco Carrasco Roba a Carvajal Es Ovegar Deja el largo para Marco Asensio Asensio Mira Benzema que estaba entrando Recorta Asensio Deja para Valverde en la frontal Rechaza la defensa Casemiro Se equivoca en el pase Que desperdicio De ocasión ahí Si es que Asensio tendría Que haber puesto el centro Y después Valverde Que ha tirado Ha rechazado ahí El empate no nos vale El empate no nos vale Para nada El empate no nos vale Recupera Fede Valverde Deja para Benzema Benzema es largo No, no, no Largo Pero no tan largo Pero no tan largo Karim Pero no tan largo Karim Eh, a ver Tenemos que hacer experimentos otra vez Pues tiene pinta Tiene pinta Tío, vamos a ver ¿Aquí no es extremo? Sí, aquí sí es extremo Vale Pues vamos a sacar a Eden Ashar Vamos a poner a Benzema Aquí No me pongas algo de Karim Rojo Tranquilo Que voy a sacar a Benzema Le voy a sacar a... Sí, bueno Eh... Esto yo lo he puesto antes así Eh... Los carrileros A ver, tampoco me tengo que venir arriba Subiendo a los jugadores Que... Que estaba poniendo a ese Donde no era Vale Esto iba así Con Valverde por aquí Voy a sacar a Aguar Porque creo que Aguar Puede cambiarme más un partido Que Kroos Y después Benzema y Jovic Benzema Como MCO, por favor Vale Pues esto se va a quedar así Para estos últimos minutos Necesitamos marcar Necesitamos marcar Y... Y es que tienen que ir todos arriba Valverde, adelántate Entra al remate Porque es que tenemos que marcar Libertad de movimientos Aguar, adelántate Entra al remate Libertad de movimientos Jovic Quédate en el centro Desmárcate Y quédate arriba Benzema, quédate arriba Entra al remate Libertad de movimientos Asar Quédate arriba Libertad de movimientos Desmárcate Entra al remate Entra al remate Y los laterales Carrera Carrera de avance Y poco más Nos quedan No sé si 10 minutos No sé si 10 minutos Pero esto Esto está realmente complicado Porque no nos irá a tiempo Y porque si no recuperamos el balón Ya no vamos a tener Ni una sola ocasión Trippier Con Saúl Gabri Jesús Recupera Adelic Deja para Jovic Asar con Benzema Benzema se equivoca En el pase Benzema No, tío Se nos acaba ¿Qué estás haciendo, tío? Que se acaba el partido Empatamos a uno Contra el Atlético de Madrid Yo flipo, tío Le ganamos las dos veces En Champions Me llegan en Liga Cero oportunidades El Atlético Y me ha marcado un gol Pues nada Pues perdemos la Liga La Liga estaba perdida Desde hace meses Pero duele Que la perdamos Con un empate Contra el Atlético Al que hemos ganado Dos veces en Champions Seguidas Bueno, pues la temporada Acaba aquí Hemos sido campeones de Copa Lo de la Champions No sé si No sé si hacer comentarios Sobre lo de la Champions Porque lo de la Champions Ha sido una exhibición Que ha acabado De una forma muy injusta Porque es así Ha acabado de una forma Muy injusta Y en Liga Pues Hemos perdido la Liga Porque el Atlético Ha hecho una temporada Irreal Porque el Atlético Va a sumar 100 puntos El Atlético Ha hecho una temporada Irreal De 100 puntos Y además Y además nosotros Nos hemos dejado puntos En partidos Que no deberíamos En partidos De simulación rápida Que han acabado Como han acabado Es empate Contra la Ves Aquí tres empates Seguidos en Liga Uno contra el Barça Sí Pero nosotros Encontraría El Atlético Y no sé Más resultados Que hemos tenido En Liga Así raros No pues pensaba Que había habido Más resultados Así raros Pero tampoco Tampoco han sido muchos Si es que hemos sumado 91 puntos Siete empates Y dos derrotas Bueno Eso es lo que nos deja La Liga Eso es lo que nos deja La Liga El Atlético Campeón Bueno No va a llegar A 100 puntos Pero puede llegar A 99 Pero que nosotros Podemos llegar A 94 Que es una Una salvajada No te despedirán ¿No? No deberían despedirme No deberían Si queréis Podemos comprobar Si me despido o no Pero no deberían Despedirme Porque Si que verdad Que solo hemos ganado La Copa Pero En Champions Hemos llegado A semifinales En Liga Hemos ido segundos No creo que me despidan Se ha acabado La temporada Voy a ver si Bueno no No voy a ver nada ¿Quién queréis que juegue? Vais a hacer vosotros El once De la última jornada Con la Liga ya perdida Y sin nada en juego Voy a dejar Para que seáis vosotros Los que hagáis El once El último once ¿Qué pasa ahora? A ver Conversación de Karim Hola entrenador Ya sé que tienes Muchas cosas en la cabeza Pero creo que deberías saber Que en el vestuario Estamos todos un poco de bajón Nos da la impresión De que el club Está dando palos de ciego Y algunos jugadores No tienen claro Que este equipo Puede ganar algo Esta temporada Necesitamos que nos dé algo A lo que agarramos Y algún nuevo fichaje Tampoco iría mal Pero que me estás hablando Benzema Que estamos en mayo Que está la temporada Que me estás hablando Tío ¿Qué hablas ahora De algún nuevo fichaje? Por favor Haciendo una simulación Rápida En condiciones Porque es una mierda Y arreglar cosas Como esta Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Hablándome con la temporada Acabada De tonterías De que el equipo Está de bajón ¿Cómo no vamos a estar De bajón? Hemos perdido la liga Lo del Liverpool Ha sido injusto Pues comprendo Que estoy de bajón ¿Pero qué me estás diciendo Ahora de hacer un fichaje? En fin ¿Hay algo en juego En la última jornada? Porque me parece Una de las últimas jornadas Más aburridas de la historia El campeón está decidido Los puestos de Champions Están decididos El quinto puesto Está decidido Sexto y séptimo Están decididos A falta de que puedan Moverse entre ellos Y por abajo Por abajo Cádiz y Elche Ya están descendidos Uy, mira, mira, mira La lucha por el descenso Está interesante Porque va Desde el Huesca Hasta el Granada Huesca, Valladolid Osasuna, Celta y Granada Cinco equipos Luchando por el descenso En la última jornada Algo Algo en juego Por lo menos Hay algo que ver En la última jornada A ver ¿Qué rivales tienen? Voy a hacer una predicción De quién va a ser El que descienda Vale Los más probables Para descender Son Granada, Celta y Osasuna Por razones obvias Son los que menos puntos tienen Si pierden sus partidos Pues son los que más posibilidades Tienen de De acabar abajo Granada se enfrenta al Betis Es probable que pierda El Celta Se enfrenta al Valladolid Rival directo Y Osasuna Osasuna, Osasuna Se enfrenta al Valencia Creo que Osasuna Y Granada Van a perder Y creo que el Celta Puede puntuar Creo que va a ser El Granada El que descienda Porque en caso De empate a puntos El Granada es el último Y Granada se enfrenta A un Betis Que tampoco ha hecho Una temporada espectacular Pero que acaba en mitad de tabla Mita alta de la tabla Un Granada Que está jugando De Europa League O que ha jugado De Europa League Esta temporada Que caída De Europa League A segunda Como el español Pues Vale Bueno Vamos al partido nuestro Ahora veremos Quien ha descendido Si Granada Si Osasuna Si Celta Si Si el Valladolid Hay muchos equipos Ahí en la lucha Luni, Carvajal Militado, Garand, Mendy Valverde, Odega Aguar Asensio Jovic Asar Vamos a mirar Benzema está luchando Por el Pichichi Es que creo que no tenemos Ningún jugador Luchando por el Pichichi Eh no No tenemos ningún jugador No hemos tenido Ningún jugador destacado En cuanto a goles Eh El máximo goleador Del equipo de Ligas Jovic Después Benzema Asar con 9 Y Mbappé Es que no sé cuántos Marcó Es que claro Es que al final La temporada que hemos tenido Con Mbappé Podría haber sido diferente Es que estamos hablando De un jugador De 92 de media Que hemos perdido 6 meses Estamos hablando De que hemos perdido A Mbappé 6 meses Es que Mbappé Llevaba 15 goles En 34 partidos Mbappé había marcado 15 goles Es que Mbappé Va a ser el segundo Máximo goleador Del equipo Y sale solo 6 meses Es que eso también Hay que tenerlo en cuenta A la hora de valorar La temporada No es lo mismo La temporada Con Mbappé En Play 2 Que la temporada Con Asensio Que ha estado bien Pero hoy por ejemplo En este final de temporada Yo no he visto Asensio Yo creo que Asensio No ha marcado ni un solo gol En fin Último 11 de De la temporada Me harán estar descontentos Bueno Que queréis que te diga Va a jugar Looney Vamos a conviar A los laterales ¿Queréis hacerlo ¿Queréis que lo haga En simulación visual En el último partido? Podríamos hacerlo En simulación visual Ya que es el último partido Va a jugar Bravo Asensio Bueno Asensio Ya Otro día Asensio vuelves Que juegue Aguar Eh Juegue Militao Militao Jovic en punta Podría quitar a Kase Voy a probar con Valverde De medio centro defensivo Sí Voy a probar con Fede Valverde De medio centro defensivo Vale Vamos a hacer esto Pues no sé Por probar Por probar Porque Como Kakaminka Ha estado lesionado Es que a Kase Puedo la pena Levo Levo En este En este tramo final Vamos a jugar así Venga Así Si acaso Voy a poner Asensio Por aquí Por el banquillo Quito Quito a Mendy Mendy Vamos a jugar Chigirinsky ¿Queréis que juegue Chigirinsky? A ver No sé si ponen Chigirinsky Chigirinsky Ya tuvo su momento Ya tuvo su momento Chigirinsky Vamos a dejarlo acá Había leído yo Antes un mensaje De los jugadores Del filial Que querían subir Vale Ya no me voy a meter A cambiarlo Vamos a ver un poco Las instrucciones Joby Chigirinsky En el centro Desmárcate Quédate arriba Bravo Quédate arriba Libertad Desmárcate Voy a intentar A volver ahora A Odegaard un poco Para centrarlo Ahora da igual Aguar ahí Quieto Valverde Vale No hay que tocar No hay que tocar nada Por aquí Y hasta aquí No hay que tocar Nada más Pues vamos a jugar así Contra el Eibar Y vamos a hacerlo En simulación visual Y nos despedimos De la temporada Atriz de Chigirinsky Chigirinsky delantero Bueno Bueno si veo que el partido Se complica Esa cosa Chigirinsky delantero Bueno Eibar Real Madrid Un Eibar Salvado Y con margen Salvado Está en la décima posición Acabado por ahí Y nosotros Que vamos a acabar Segundos En una primera temporada Primera temporada De modo carrera De Madrid Que No En cuanto a títulos Pues ha sido una temporada floja Perdimos la final De la Supercopa de España En penaltis Ganamos la Copa del Rey En Liga Si ganamos este partido Acabaremos con 94 puntos Perder una Liga Con 94 puntos Pues tampoco tiene que ser Tampoco es un fracaso Puede ser decepción Pero no puede ser un fracaso Perder una Liga Sumando 94 puntos Y en Champions Perdemos en la Ida 2 a 0 Llamamos en la Vuelta 2 a 0 Y en la prórroga Empatamos 1 a 1 Es que no han sido mejores que nosotros La eliminación de Champions Se debe a un reglamento injusto Es así de claro Entonces yo creo que la temporada En cuanto a títulos No sé qué te aporta Porque solo hemos ganado La Copa del Rey Pero es que la temporada Ha sido buena Es que la temporada Ha sido buena Y solo nos queda mejorar Y yo creo que podemos mejorar Si recordamos el año pasado El año pasado En el modo carrera de Madrid No gané la Liga La primera temporada Y después de eso Gané 9 Ligas seguidas El año pasado La primera temporada De Madrid Acabé Acabé segundo Segundo o tercero No sé si acabé Segundo o tercero En Liga Y después de eso Gané 9 Ligas seguidas Vale Así que Esta Liga No la hemos ganado Hemos sumado 94 puntos Bueno O podemos sumar 94 puntos Si ganamos Al Eibar ahora Así que Y hay que tener Confianza Que la siguiente Lo haremos mejor En la Champions Vaya pues Igual no sumo 94 Porque me gana El Eibar No lo sé En la Champions Pues en la Champions Es que No se ha eliminado El reglamento No se ha eliminado El Liverpool No se ha eliminado El reglamento Y en la Copa Hemos sido campeones En la Supercopa de España Perdimos en penaltis No vuelvo a dejar Unos penaltis En simulación visual Tenerlo clarísimo Joder Al palo tío En serio Pues si Le he dado al palo ¿Queréis que juegue el partido? Ya que me he metido aquí Tan profesional O sea como Joder como va Valverde Va rápido Va rápido Valverde Hombre es un Valverde 89 El Valverde Real Está en 83 Es un poco mejor Este Valverde Que tengo yo aquí Ha subido 6 puntos de media Al Valverde En una temporada Es un poco locura eso Un poco bastante locura Sigue la Odegar Que buen pase De Ramiro Bravo Pensaba que el portero He visto a Dimitrovic Que parecía que salía Parecía que salía Pero no ha salido Muestra las estadísticas Si, si, si Ahora cuando cabe Este partido El Atlético va ganando 2-0 Por cierto Aunque hubiese ganado El derbi No había nada que hacer Remontaremos al Eibar Estaría feo perder La última jornada Estaría muy feo Perder la última jornada Juega Odegar Con Bravo Bravo que pierde Vamos a ganar Vamos a ganar a Eibar Que hemos tirado Algún tiro Si hemos tirado Pero ha llegado Más el Eibar Contra Eibar Que empatamos en la guía En simulación rápida Que balón es ese Bueno Pues A punto de marcar El Eibar Un segundo gol Ha sido fuera de juego Si voy perdiendo Me meto ahora a jugar En el 70 Paso de perder La última jornada La verdad No me apetece perder La última jornada Contra el Eibar Por mucho que sea Ya un partido sin importancia Es que no me apetece No Odegar Dejando largo para Vinicius Mira a Jovic Cómo entra Bueno Entra tú Vinicius Pero tira hijo Tira 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 Antes de que te Te la quite el portero Antes de que te la quite Dimitrovic Valverde con Jovic Aguar Con Odegar Dentro del área Odegar Corner Odegar Corner Aguar está bastante cansado Vamos a sacar a Toni Kroos Zinchenko Está bastante cansado Pero no tengo lateral Como no saqué a Valverde Como no pongo a Valverde Aquí de lateral Menos 3 Y Casemiro Menos 1 Pues tenemos Nuevo lateral izquierdo Carlos Enrique y Casemiro Y después Pues no sé si quitar a Ramiro Bravo Porque Ramiro Bravo Es que creo que va a aportar Muy poquito Saca a Asario y Benzema Que no están muy contentos Bueno Pues si no están contentos Tienen todo el verano Para relajarse Y hacer otras cosas Y desconectar Y volver con Con las pilas cargadas Y con mentalidad ganadora Voy a entrar a jugar Porque estamos en el 73 Y me apetecería Me apetece ganar el partido No quiero perder contra Libra Hay veces que Que la CPU se viene arriba Ahora mismo está en profesional Pero es que hay veces Que se viene arriba Hay veces que se viene arriba Y que estás en profesional Y dices No profesional Gana es fácil No se viene arriba Se viene arriba Mirad la presión Que me está tirando la Ibar Kurtura lateral No, kurtura delantero Es mejor Vámonos que se miro Eh, no Si es lo que digo Si me he metido De no jugar Pero Veremos por donde sale esto Vamos Asensio, Odegaard Gol Gol de Martín, Odegaard No sé cuántos goles Se ha marcado Odegaard A lo menos ahora Ahora echaremos un ojo Las estadísticas de la temporada Pero Odegaard Yo creo que hoy tampoco Hoy no ha sido el día de Odegaard No ha sido el día de Asensio Tampoco creo que haya sido El día de Fede Valverde Tampoco ha sido el día de Kroos Es que hoy En general no ha sido un buen día Benzema Benzema sí que ha estado bien Benzema Que marcó dos goles al Atlético En los cuartos de final Que marcó dos goles al Liverpool En las semifinales Eh, sí que ha estado bien Karim Benzema Falta Bueno No ha sido falta eso El árbitro No lo he visto así Es que Es que Es que Es que ese balón no iba ahí Es que ese balón no quería pasarlo yo ahí No, no Si se acabara el partido Y el Eibar me empatará Vamos Jovic Es la última, eh Vale, dentro Joder Qué dificultad No, profesional Pero no juego nunca Me he metido este partido Porque no me apetecía perder Ojo con todo delantero Con su altura de por el centro Y alguna caza Pues sí, sí, sí Si lo decía por eso La que enganchó el año pasado En Mestalla Pues gol de Jovic En la última jugada del partido Hemos acabado ganando al Eibar Me ha costado Me ha costado Pero ahí hemos conseguido la victoria Y bueno pues Pues nada Pues despedimos la temporada Con este partido Despedimos la temporada Con 94 puntos Lo he dicho antes Perder una liga de 94 puntos Puede ser una decepción Pero no un fracaso No es un fracaso perder esta liga No es un fracaso No haber ganado la Champions Porque no se ha eliminado el reglamento Y no es un fracaso perder La final de la Supercopa de España Porque hemos perdido en penaltis Al final ha habido partidos En los que no se han superado claramente Hemos hecho malos partidos Hemos hecho buenos partidos también Y al final de la temporada Se cierra con un solo título Pero Con mejores Con mejores sensaciones Con 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 mejores resultados De lo que parece Lo hemos hecho mejor de lo que parece Por títulos Lo hemos hecho mejor de lo que parece Soy el subi seguidor Con más puntos creo Es probable Jovic 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 Ahora va a ser el segundo delantero Lo vamos a subir en rendimiento defensivo Y bueno Pues Con eso ya Jovic estará A tope Vamos a mirar el tema de los juveniles Que se quieren marchar Ahora vemos las estadísticas Que me habéis pedido algunos Y ya con eso dejaríamos el directo A ver Había visto yo antes Lisseng Quiere subir Voy a subirlo Tiene 64 de media Después ¿Quién más me ha dicho Que quiere subir? Xavier Marchante ¿Pero quién eres? Xavier Marchante ¿Te quieres ir? Vete Ahí tienes la puerta Yo no lo voy a subir Si se quiere esperar Que espere Y si no que se vaya Si no que se vaya Porque yo no lo voy a subir Lisseng Y el otro es Johannes Krause Johannes Krause Johannes Krause La llevas clarísima Si le quieres ir Ahí tienes la puerta Voy a ver a jugadores De 18 años Por ejemplo Xavi Rivero Este tiene 18 años Este quizás si es interesante subirlo Porque tiene buen potencial Y porque con 18 años Ya empiezan a desaparecer Empiezan a hacerse bomberos Y para evitar eso Voy a subir a este jugador A la primera equipo Cierto que no tiene 60 de media Cierto que no voy a subir su potencial Pero es que su potencial Ya está bastante definido Está entre 81 y 87 Entonces Va a tener buen potencial seguro Está definido Y está bien definido Como por ejemplo El potencial de Adrián Frank Franke Frank No sé cómo se pronuncia esto Lo voy a subir también a este Porque tiene ya 62 de media Y su potencial también Está bastante definido Entre 86 y 92 Podría llegar a tener potencial Para destacar Este tiene 61 de media Pero tiene un potencial bajo De hecho este si lo subo Es para venderlo Creo que no ¿Lo puedo subir con 15 años? Ah no Pues No, de momento no voy a tocar A nadie más Ninguno tiene 60 de media No hay ninguno de 18 años Así que Listo Hemos cumplido El objetivo de la cantera Queríamos fichar Una estrella en ciernes En el equipo Lo he conseguido Vale Creo que he cumplido Lo de ficha un jugador De la cantera Asignado a la posición de defensa Creo que es eso Lo que he cumplido Hemos subido aquí Varios jugadores Los voy a poner a todos Cedibles Evidentemente son jugadores Muy jóvenes Tienen que tener minutos Y aquí no los van a tener Así que lo más lógico Es cederlos Empezando por Lee Shen Demuestra Gran potencial Xavi Rivera No sé qué potencial Tiene Bueno Lo hemos visto ahí en el filial Que tenía buena pinta Lo voy a poner cedible Sin conocer su potencial real En este momento Adrián Frank Toda una joven promesa A ver Papel y boli por favor Vamos a apuntar por aquí Vamos a apuntar por aquí Tenemos Xavi Rivera No voy a apuntar Qué potencial tiene Porque no lo sé El potencial exacto No lo sé Frank Toda una joven promesa Y tenemos a Lee Shen Demuestra gran potencial Lee Shen Este portero Chino Este portero chino Que aparecía en el filial Yo no he mandado Los ojeadores a China Esta aparecía ya por ahí Lo vamos a poner también cedible Vale Creo que En principio No hay nada más que mirar Y ahora sí Tenemos Eurocopa O algo Porque me han puesto aquí A la selección española ¿Hay Eurocopa? Creo que no hay Eurocopa ¿Podéis confirmarme en comentarios Si hay Eurocopa o no? Hola, ¿qué tal? El jugador infernal ¿Podéis confirmarme si hay copa? En la nueva actualización Agregarán dos nuevos jugadores Del real ¿Quién es? Dos del Castilla Supongo Dos jugadores del Castilla No sé quiénes son De todas formas aquí En este modo carrera No podemos verlos Porque si los han añadido Más tarde ¿Alguien puede confirmarme En el chat Si hay Eurocopa Esta temporada? No debería Pero Pregunto Y lo que pregunto Voy a ir mirando Los planes de desarrollo Por si alguien Quiere ir viendo Hacemos esto un poco aquí De los planes de desarrollo Para acabar Y para que veáis Cómo van evolucionando Los jugadores Mira, al Isen Le estamos subiendo Rendimiento defensivo Vale Este ya está a tope Mendy Vale Mendy está entrenando Como lateral izquierdo Le quedan 12 semanas Zinchenko Está subiendo Las peligranas Barán 32 semanas con S Es el que menos va a tardar De Ligue lo estoy entrenando Como medio centro defensivo Ramos Ramos, Ramos, Ramos Está subiendo La pierna mala Chigirinsky Saldrá del equipo Dentro de poco Milita Estamos entrenando Ahí como lateral Carvajal Filigranas Orezal Filigranas Casemiro 16 semanas Solo Con ese entrenamiento Vale Pues ese entrenamiento De cabeza Camavinga Lo estamos entrenando Como en central Vale Valverde Como he ido Centro defensivo También Esto es para tener Diferentes alternativas ¿Aguar está entrenado Como MCO? A ver un momento No Pues entrena Por si acaso Kroos Bueno Kroos está ya Kroos está en el declive Sobre no del canal Me ponían al tanto porfa Saludos desde México Uff Arre Pues mira Por ahí Si pones Si escribes en el chat Youtube Te va a salir mi canal de Youtube Ahí te puedes poner a la tía Con la serie Porque ahora mismo Vamos bastante avanzados Acabamos de terminar La primera temporada Lo mejor es que te vayas a Youtube Te pones al día con la serie Y ya vas siguiendo aquí Odear está subiendo la pierna mala Este está subiendo El rendimiento defensivo Vinicius está entrenando Como segundo delantero Me parece una buena alternativa Ya lo comenté en su momento Me parece una buena alternativa Porque es un jugador muy rápido Más que Benzema Jovic Bastante más que Benzema Jovic Y creo que ahí puede ir muy bien Bravo Ya tiene rendimiento ofensivo Y defensivo alto Pero Bravo no No sé No le he terminado de ver todavía Que pueda Que pueda aportarnos nada Es muy joven Tiene 61 de media Pero creo que todavía Le falta bastante Oye Oye Los jugadores van perdiendo Pierna mala y filigranas Porque yo creo que a Benzema Le puse las filigranas ¿No? Creo No sé ¿Cuánto llevas en directo? Pues llevamos dos horas y cuarto Y vamos a acabar ya Ya Vamos a ir acabando ya Realmente Voy a enseñaros las estadísticas Vamos a ver las estadísticas De la temporada Y Y casi que acabamos ya Bueno, espérate Espérate Antes de quitarme Hola, vuelvo Antes de quitarme voy a ver O vamos a ver Los datos así generales Del equipo ¿Vale? Ahora sí me quito Aquí podemos ver Los datos generales del equipo De esta primera temporada Ganador de Copa Segundo en Liga Finalista de la Supercopa de España Perdida ante Nantis Segifinalista de la Champions Eliminados por el reglamento Y ahí vemos Las estadísticas de la temporada En cuanto a partidos jugados ¿No? Bueno Mbappé Ha sido el fichaje más caro 2-20 Y la mayor venta Luka Modric 63 y medio Partidos jugados Ha sido 63 Hemos ganado 46 Hemos empatado 8 Y hemos perdido 9 118 goles a favor Lo que es poco Lo que es poco Porque Sale una media Por debajo de 2 por partido Y en goles en contra Hemos encajado 53 Hemos encajado bastantes goles Y aún así está por debajo de 1 Me extraña que esté por debajo de 1 Porque hemos encajado muchísimos goles Pero bueno Ahí queda Ahí queda eso Los datos son los datos No me los estoy inventando Y ahora Vamos a ir viendo 1-1 las estadísticas De la temporada ¿Vale? Ha sido una temporada Lo que decía antes Al final de títulos Solo hemos ganado la copa Pero la temporada ha sido buena La temporada ha sido buena Liga de 94 puntos Derrota penalti Sea la supercopa Y eliminación injusta En la Champions La temporada ha sido buena Y no se puede No se puede negar Eso Estamos viendo así Las estadísticas un poquito por encima ¿Vale? Para que veáis un poco Como ha sido la temporada Waman Kituka Ojo Tres goles y dos asistencias En el Betis Poco ha jugado Para lo que ha hecho Poco ha jugado Para los números que ha dado Ahora nos paramos Con los jugadores Así más relevantes Y con los que mejor han estado En los diferentes Los diferentes apartados Bueno Partidos jugados Pues el que más Fede Valverde Ha sido el que más ha jugado 55 partidos para Uruguayo 53 por aquí Casemiro 52 Cross 51 Courtois Y Odegaard Y Odegaard siendo suplente Al final ha jugado muchísimo Ahí queda Benzema con 50 Que cierra Pues ese Ese grupo de jugadores Que lo ha jugado Casi todo En cuanto a goles El máximo goleador de la temporada Ha sido Benzema con 20 goles Si no se hubiese lesionado Habría sido Mbappé De lejos De lejos Habría sido Mbappé El máximo goleador Ha estado lesionado Pues desde enero O febrero O algo así Y ha acabado con 15 goles Así que imaginaos 14 ha marcado Benzema 14 ha marcado Luka Jovic 11 Fede Valverde Aportando bastante 11 Toni Kroos Asensio A mi en este sentido Se me ha quedado de corto Con 8 goles A mi Asensio se me queda corto Porque desde la lesión De Mbappé ha sido titular Y se me queda corto Que se le haya marcado 8 goles 6 para Odegaard Después que el Bajal Ha marcado 3 goles Vinicius Vinicius es Vinicius Ha marcado poco Pero Lo que ha marcado Y lo que ha asistido Ha sido bastante importante Por parte de Vinicius Pero si que es verdad que Algún gol más No habría estado mal En cuanto a asistencias Lidera Toni Kroos Que ha llegado a las dobles figuras 11 de goles 12 asistencias Para Toni Kroos Temporada buena La de Toni Kroos Que se ha caído un poco En el tramo final Ya se ha superado Por equipos Que le meten mucha Intensidad al juego Y Y Kroos ya no está Para esos trotes No podríamos decir Odegaard Se ha quedado con 11 asistencias Se ha marcado también 6 goles Bien Alshar es otro Que ha llegado a las dobles figuras También mucho tiempo lesionado De Engasar 14 goles y 10 asistencias Para él A Benzema Solo le ha faltado 1 Para llegar a esas dobles figuras 29 Y después Asensio Que se ha quedado en 8 También yo creo que Yo creo que Asensio Podría haber hecho Un poco más de números Podría haber hecho Un poco más de números Casemiro se ha quedado En 7 asistencias Que está bastante bien Y Valverde también 7 asistencias para él Con 11 goles 6 para Vinicius Que bueno Ha dado dobles asistencias Que goles ha marcado Y los laterales Mira pues Carvajal 2 3-2 Carvajal 0-3 Mendy No está mal la aportación De los laterales Más aportación de Dani Carvajal Que de Fernández Mendy Como una vida real Vaya Por último Las porterías a 0 Que el que más ha sido Fede Valverde Seguido de Courtois Este es un poco el resumen De lo que ha sido La temporada Y Pues no hay mucho más Que comentar Creo que no hay Nada más que ver Esto Acaba aquí Voy a dejar el directo aquí No creo que me vayan a echar Si me echan Pues No, no No vamos a pensar Que me echan No, no me van a echar Valverde 89 con 22 años Fácilmente te llega 99 Mira podemos hacer eso también Mirar el El progreso de los jugadores Cuanto han progresado Los jugadores en la temporada Que creo que eso se puede ver aquí No 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 Esto el año pasado Había un apartado Que te ponía progreso Y te decía Más 5 Más no se cuanto Si nos ponemos desde aquí Podemos ir viendo la progresión Eso si Sale ahí la progresión Por ejemplo Curta por 89 a 90 Podemos ir viendo Looney ha subido 4 Mendy ha subido 5 puntos de media Por ejemplo Vargas ha subido un par de ellos Delix ha subido 3 Ramos ha bajado 2 Ramos ya Se enclara decadencia Ha bajado Chivirinski Militao que no ha jugado demasiado Pues ha subido 3 puntos de media Quizá Con esos 83 Y media Pues ahora le podemos dar un poco más De confianza Carvajal también ha subido Ha subido Odriozola Camavinga Que Estaba en 79 Ha bajado ahora con la lesión Pero estaba Bastante bien Valverde ha subido 6 puntos de media 6 puntos de media Yo creo que eso no lo he visto nunca Mira Ceballos por ejemplo Está cedido Mira Ceballos ha subido un par de puntos Interesante eso Odegaard ha subido 3 Cubo ha subido otros 3 Guamanguitu que ha subido un par de ellos Brahim Solo ha subido 1 Vinicius ha subido 4 Hugo Vallejo ha subido 4 Pero me da un poco igual Bale Bale es Bale Asensio también ha subido 4 puntos de media Ha tenido buena progresión Mira Rodrigo Valls ha subido 3 en la Juve Bien Jovich ha subido otros 3 Reinier ha subido otros 3 Bueno por ahí queda Por ahí queda todo eso Creo que ahora si No hay mucho más que comentar Por aquí acaba la primera temporada De modo carrera de Real Madrid Próximo directo Puede que sea mañana O puede que sea el domingo Ya veremos Será el Chelsea Seguiremos con la temporada del Chelsea No se si acabaremos la primera temporada con el Chelsea Puede ser Y sin mucho más que comentar Dejo el directo aquí Espero que os haya gustado Si lo están viendo en Youtube Podéis dejar un like Y podéis seguirme en Twitch Y las que estáis aquí en Twitch Pues gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!